Más de 1.500 toneladas de sargazo se han retirado en unos 6 kilómetros de playa en Majahual desde el mes de enero a la fecha y para esta Semana Santa, esta alga marina sigue siendo una piedra en el zapato para las autoridades y empresarios. Prácticamente estamos hablando de una extensión de 6 kilómetros de costa de Majahual que esté libre de sargazo. Hablando de que desde enero que empezó la arribación hemos sacado 1.520 toneladas de sargazo y obviamente estamos permanentemente trabajando para combatir ese tema y obviamente con esta brigada de emergencia pensamos que con la llegada de la Semana Santa vamos a tener una playa que permita a los turistas, a los que visitan esa zona, disfrutar. Roger Peraza Tamayo, secretario del Ayuntamiento, afirmó que durante este periodo vacacional se espera la llegada de unas 10.000 personas. Pues estamos esperando que lleguen alrededor de 10.000 personas entre turistas nacionales y extranjeros. Dijo que la intensidad del arribo de sargazo es menor a lo registrado en los meses anteriores, sin embargo, sigue acumulándose en grandes montículos en la costa de Majahual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!